entérese ahora de las noticias más importantes en el acontecer cristiano muchas bendiciones dirse abufre con ustedes para llevarle las noticias a través de el acontecer cristiano médicos cristianos mueren en un accidente durante viaje misionero en bolivia 12 médicos voluntarios murieron en un trágico accidente de omnibus cuando se dirigían a realizar una jornada humanitaria al norte de la paz el autobús viajaba desde la ciudad de la paz hacia el municipio de apolo cuando sufrió un trágico accidente causando la muerte de 15 personas después de que el vehículo salió de la carretera y bajó por un terreno empinado otras 21 personas resultaron heridas y fueron trasladadas a los hospitales funcionarios de la ciudad de el alto dijeron que la policía estaba investigando el grave incidente según algunos informes de periódicos locales se sospecha que el conductor del autobús excedió los límites de velocidad entre los pasajeros se encontraban una delegación de 22 médicos que participaban en un viaje humanitario organizado por la organización cristiana midfoot 12 de estos voluntarios murieron en el accidente y todos ellos eran bolivianos otro tres pasajeros del autobús también perdieron la vida el equipo de midfoot planeó iniciar una campaña de salud gratuita en las ciudades de cifia azarinas puristina y piedra blanca donde actuaría el equipo antes de viajar oramos a dios para llegar bien a nuestro destino dijo pamela ramos una dentista voluntaria de 26 años que sobrevivió al accidente eran mis amigos eran mis colegas éramos una familia dijo la dentista suspira se limpia las lágrimas y dice fui una de las primeras personas en bajar del autobús recuerdo que en una curva el bus se desaceleró y comenzó a derrumbarse en la primera ronda el cristal estalló logré salvarme porque fui arrojada del vehículo los voluntarios involucrados en el accidente viajaron para compartir el evangelio de jesucristo a través de la proclamación de la palabra de dios a los pobres y desfavorecidos trayendo servicios médicos dijo dan henneford representante de la organización midfong henneford pidió orar por cada miembro de la familia y sobreviviente así como por cada persona de apoyo y pareja del ministerio y cada voluntario midfong que no estaba en este viaje en particular pero que perdió amigos y colaboradores a esta terrible tragedia por ahora lloramos con lo que lloran gracias a dios nos da la victoria por medio de nuestro señor jesucristo agregó citando primera de corintios 15 55 seguimos con más noticia pastor de mega iglesia está a favor del aborto lucharé para mantenerlo legal un pastor de una mega iglesia y que también se postula para el senado de los estados unidos dijo que cree que el aborto legalizado es consistente con el cristianismo y que lucharía para garantizar que siga siendo legal rafael warno pastor del principal de la iglesia bautista evanescer en atlanta georgia y candidato demócrata que intenta derrocar a la senadora republicana kelly leofer en las elecciones de noviembre hizo los comentarios en una entrevista con tim bryan el periodista le preguntó a word no como los las opiniones a favor del aborto del partido demócrata cuadran con su papel como ministro líder de una iglesia y hombre de dios creo que la atención médica es un derecho humano dijo warno quien se ha desempeñado como pastor principal de la iglesia desde el 2005 y creo que es algo que la nación más rica del mundo brinda a sus ciudadanos y para mí la justicia reproductiva es consistente con mi compromiso con eso creo inequívocamente en el derecho de una mujer a elegir y que la decisión es algo en lo que no queremos que el gobierno participe eso es entre ella y su médico y su ministro y lucharé por eso en el senado de los estados unidos y al mismo tiempo seguiré luchando para que las mujeres puedan recibir el tipo de servicios que necesitan para tener un embarazo saludable y bebés sanos tenemos una tasa de mortalidad materna en este país que es extremadamente alta particularmente para ser el país más rico del mundo refiriéndose a su carrera como pastor y en el servicio público warno agregó me he centrado en la salud de las mujeres la elección de las mujeres la justicia reproductiva esto es coherente con mi punto de vista como ministro cristiano y voy a luchar por eso bryan le pregunto crees que es coherente con la opinión de dios dios respalda los millones de aborto que hemos tenido en este país desde roe y water warno respondió creo que el albedrío humano y la libertad son consistente con mi punto de vista como ministro ebenezer batis tiene más de seis mil miembros y está afiliado a la conversión bautista nacional progresista seguimos con más noticias pastor reconoce pecado de orgullo y deja de predicar hasta ser restaurado un pastor estadounidense anunció ante la iglesia que abandona temporalmente el ejercicio pastoral al reconocer que ha pecado de orgullo y que necesitaba ser restaurado tol warner pastor de la iglesia comunitaria work make en dallas texas eeuu decidió dejar de predicar desde el púlpito después de 20 años ininterrumpido de liderazgo por primera vez en 20 años me estoy alejando de lo que suelo hacer para poder hacer el trabajo duro así que no sigas buscando ningún escándalo ni siquiera pienses que eso es escandaloso escandaloso es cuando un cristiano juega ignora o acoge el pecado dijo warner en la iglesia de 11 mil fieles cristiano doy gracias a dios por tener amigos que me ayudan el orgullo mata les digo lo que escuché de mis amigos que me describían como orgulloso este es el pecado reconoció el pastor es muy interesante porque no pienso en mí ni engaño pensando que no soy una persona orgullosa sólo porque nunca me miro al espejo y me aplaudo el pastor explicó que él y los líderes de la iglesia han estado hablando sobre su pecado desde junio y juntos han pasado por un periodo de arrepentimiento ahora el pastor cree que ha llegado el momento de pedir perdón a los miembros de la iglesia necesito tu tiempo un tiempo para pedirte perdón por varias cosas primero por no ver esto antes y no ser consistente de mí mismo especialmente durante esta fase pero durante un tiempo tal vez incluso años supe que sólo necesitaba reducir este tipo de comportamiento y me animaron a hacerlo incluso tuve la oportunidad de reducir un poco esto pero en los últimos meses todo lo que hice fue aumentar dijo el pastor esta no es una licencia pagada para leer escribe y relájame como recompensa por 20 años de servicio este es un descanso temporal de la función de enseñar y dirigir y de cualquier otra cosa que se interponga en el camino de permitir que el señor me fortalezca me restaure y me lleve a un arrepimiento arrepentimiento cada vez mayor el pastor explicó que llegó a un momento en el ministerio en el que simplemente no escuchaba lo suficientemente a su equipo de liderazgo y no dirigía con la gracia habitual en mis relaciones con mis amigos más cercanos warner quien es esposo padre y abuelo destacó que a pesar de la lucha contra el orgullo su relación con la familia sigue siendo sólida también explicó que el liderazgo de la iglesia lo ayudará en su camino de recuperación y arrepentimiento para mantenerlo con los pies en la tierra yo formar un anciano de la iglesia dijo sólo quiero dejar claro que compartimos la unidad porque siempre tendremos unidad si estamos al pie de la cruz nos arrepentimos de cada pecado que se nos ha presentado y eso es lo que dijo todo hizo y eso es lo que nos hacemos el uno al otro cada vez que nos encontramos seguimos con más noticia pastor es sanado de leucemia tras padecer nueve años dios intervino un pastor fue sanado de leucemia después de padecer esta enfermedad por nueve años al conocer el resultado del examen que revela que estaba sano dijo que fue dios quien intervino en su mejoría john jordan de 52 años pastor de la iglesia calvary de las asambleas de dios en bachley virginia occidental fue diagnosticado en 2008 con leucemia linfocítica crónica la forma más común de la enfermedad jordan dice que la noticia causó inmensa tristeza a él y a su esposa stefani quien se desempeña como pastora evangelista en la iglesia que tiene alrededor de 250 fieles en la primera semana después de recibir el diagnóstico pasamos varias noches tumbados en la cama y llorando dice john nuestros hijos estaban pequeños tan sólo pensaba en que crecerían sin su padre que difícil stefani inició un estudio bíblico intensivo acerca de la sanidad divina esta enseñanza trajo una palabra reconfortante de dios desde entonces confió en que el cáncer no le quitaría la vida a su esposo después de esto hubo una paz increíble y nunca temí por la muerte de john dice stefani durante varios años después del diagnóstico inicial estuvo en tratamiento médico que incluyeron quimioterapias y el uso de antibióticos en días alternos que terminaron por debilitar al pastor durante los siguientes años estuve conectado nuevamente con diferentes tipos de tratamientos de quimioterapia recuerda john en este momento los médicos de la universidad johns hawkins en baltimore se hicieron cargo de su tratamiento en septiembre del dos mil diecisiete los médicos de jordan iniciaron el tratamiento con trasplante de cédulas madre a través de plaquetas sanguíneas el hijo mayor del pastor nataniel que entonces tenía 19 años resultó ser 50 por ciento compatible lo que los médicos pensaron que era lo suficientemente bueno dos meses después del procedimiento los resultados sobre sorprendieron incluso a los médicos algo que el pastor atribuye a la intervención divina hoy jordan y su esposa trabajan tiempo completo en la iglesia y otras responsabilidades ministeriales hasta aquí las noticias sigan en sintonía con todas nuestras programaciones y que dios los médicos les bendiga